¿Qué diferencia Pelé? No, no, no. Cuando se habla de fútbol, aquello que hemos tenido la suerte de jugar contra él y haberlo visto jugar, a Pelé hay que separarlo después. Después podría hablar de los más. ¿Y en el resto atrás? Por favor, pero lejos, eh. ¿Qué tenía, todo? Todo. Es lo más completo que vi. Completo, perfecto es Dios. Pero Pelé futbolísticamente estuvo en la perfección. El único jugador que daba miedo. Sí. El único jugador que daba miedo. Era el único jugador que tiraba paredes con el defensor. Inventó todo el nero. Aparte tenía doble salto. Saltaba en la tierra y en el piso, como los basquebolistas, volvía a saltar. Dios, me lo hizo un gol a... Yo vi Peñarón Santo en la cancha de River el día que debutó Mazukiyevich. Claro. Que la rompió Mazukiyevich. Pero le metió un gol a Mazukiyevich en el arco del río. Saltó 70 metros. Le sacaba a mí. Y todo blanco. El negro. Una pantera. Eran jugadores que nunca repetían la jugada. Rápidos. Tanto Diego como él. Rápidos, valientes. Pelé era más malintencionado. Malintencionado. Sí, pero se defendía. Y hacía bien. Porque lo golpeaba. No había cámara ahí. Lo mataban a patadas. Y lo mataban a patadas. Incluyéndote. No había amarilla. No, no. No, no. Muy rápido de mente. Muy rápido para cambiar la jugada. La cambiaban hasta en el medio. Cuando vos le amagabas a ellos. Vos como defensor le amagabas. Él también la cambiaba. Parecía que iba a ir para allá. Pero iba a ir para allá. Cosa que te genera una... El estar atento de una manera impresionante. Jugaron con otro reglamento. El otro día Pelé cuando vio... Hablaban de récord y con yo. En la época nuestra. La misma línea no era offside. Claro. Perdón. No, sí era offside. Ahora no es offside. Ahora no lo es. Pelé dijo. Yo hubiera metido 300 goles más. Que le cobraban offside para estar en la misma línea. Y es cierto. Pelé jugó sin amarilla. Pelé. ¿Sabes lo que era jugar sin amarilla? El Vax Central hoy agarra. Se te escapa. Preferís agarrarlo. Preferís la amarilla. Después quedás reducido a la mitad de tu capacidad. Con una amarilla. Se baja la cancha. Sos el 50%. ¿Tanto es una amarilla para una... Queda expulsado el pueblo. Tienes que jugar el domingo con Boca o la Copa o... ¿Qué sé yo? ¿Sí? Y además deja el equipo con 10. Sí. ¿Sí? Es negro. Pelé. Pelé. A mí Pelé no se... Hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol, a Pelé no lo pongas nunca. Porque Pelé es de otro planeta. ¿Tan bueno era el negro Pelé? El negro Pelé fue algo. Eh, Coco. Jugamos en los partidos contra el negro Pelé. Es impresionante. En los niveles. Me lo describen en dos líneas. Nivel de Diego y nivel de Messi. Tenía. Surda y derecha le daba con las dos. Gameteaba con las dos piernas. Guapo. Malo. Malo. Cuando vos le pegabas te metí, quebró ya, 3 o 4. Malo. Cabeceaba. Un pecho. Doble salto. ¿Te acuerdas cómo jugábamos al básquet antes? No. El doble. Se quedaba suspendido en el aire. La bajaba y agarraba a caboleta y rompía el arco. El negro Pelé fue esto. Te había contado una corta. Vamos a jugar la final de la Supercopa con Racing. A Villa Belmiro, la canchita en ese momento de Santos. Una canchita. Y Pelé, ¿sabes lo que era? Entonces íbamos ganando 2 a 0. 43 del segundo. Viene avanzando. Y la gente nos gritaba, ¡Mai Zoom! ¡Mai Zoom! ¡Mai Zoom! Un gol más. Que le hiciéramos más nosotros. ¿Ah, sí? En contra de ellos, por favor mío. Sí, no lo hagamos enojar, que se enoja. Lo hace 4, el solo. Es verdad. Si lo hacías enojar, te mataban. Pero, viste, son de cada 20 años. ¿Y cuál es el mejor futbolista que ha visto? Era Pelé. Que Pelé fue un jugador... El increíble Pelé. Sí, sí, que ganó 3 Mundiales. Porque yo realmente, Maradona y Messi son más o menos de la misma característica. Pero Pelé era un jugador muy distinto. Era un atleta, un jugador que ganó 3 Mundiales. Todavía no creo que... Es muy difícil que lo pueda lograr alguien. Y además de los 3 Mundiales, fue la figura él de esos 3 Mundiales. Y él sobresalía, porque dicen, bueno, Pelé jugaba con Rivelino, con Yersinio, con Gerson, con Tostado, que fue el Mundial del 70, que fue un... Pero él sobresalía a todos esos jugadores, así que lo bueno que sería... Era mejor que los cracks que hubo jugado. Que los cracks había. Entonces, eso es muy difícil. Entonces, bueno, para mí fue el jugador así, más completo de lo que yo vi. Fernando, te pregunto así, ¿quién fue el jugador que más te transmitió algo? Pelé, 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 Pelé. Pelé por lejos. Pelé por lejos. Yo creo que lo pude ver a Pelé en mi momento de madurez. Y Pelé en aquel momento venía mucho a jugar a la Argentina. Mucho, mucho, mucho. Y vimos sus hazañas con el Santos y con la selección brasileña. Y tengo una anécdota con Diego, porque alguna vez, charlando con Diego, yo le digo al aire, le digo, vos te vas a molestar por lo que digo. Le digo, pero me parece que por esto, yo creo que por más, pero le dije, por esto, por esto Pelé es más que vos. Y fue cuando Maradona sacó la famosa frase, se te escapó la tortuga, ¿no, Fernando? ¿Sí? Este, yo creo que Pelé fue lo más grande que se vio en el fútbol. Lo más grande de todo. Lo más grande de todo. Porque jugó en un tiempo difícil y era portentoso físicamente como lo son ahora. Porque jugó en un tiempo en el que se pegaba mucho y a él lo sacaron de un Mundial y se pegaba descaradamente. Él también pegaba mucho. Tenemos un partido famoso de argentinos y brasileños que él lo saca de la cancha mesiano y que por eso la Argentina gana el partido, porque pone el técnico que era Valentín Suárez, en aquel momento un dirigente, lo pone a Telch y le convierte dos goles. Pero Pelé hizo de todo. Y en el Mundial 70 me parece que redondió ya no solo la condición física, la condición técnica, sino su condición de líder. Él dijo, vamos al seleccionado 5-10, pero el 10 soy yo. Vos, Jairzinho, sos 10, te vas de buen derecho. Vos, Tostán, sos 10, vas de 9. Vos, Rivelino, sos 10, vas a aquel lado. Yo creo que tenía todo. Tenía gran capacidad física, gran capacidad técnica. Era un tipo extremadamente pícaro para jugar al fútbol. Saltaba como nadie, cabeceaba como nadie, era un gran estratega, corría mucho y además era líder. Entonces, digo, ¿quién puede compendiar todas esas cosas? Argentina. Sabemos que fue tan grandioso como Maradona. Quizás es una falta de respeto decirle a los argentinos que fue tan grandioso como Maradona. Yo no tengo pelos en la lengua. Y a Diego que lo quería, y que yo admiré su juego, le dije un día, me parece, me parece, Diego, que Pelé fue mejor que vos. Fue ahí donde me dijo, se te escapó la tortuga, ¿no? Fer, se te escapó la tortuga, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, y tuvimos un enojo durante un tiempo. No, o Pelé es una persona diferente, Pelé es otro género diferente. Pelé era un hombre igual. Yo siempre fui un hombre que preparaba la jugada, Pelé. Yo, de él no tengo nada que hablar. Para mí, él es un amigo, es el rey del fútbol, todo bien. Yo fico siendo un segundo plano. Yo estoy feliz con eso. Lomar Lejanú. Ya, Pelé está en el sol. Sí. Extraordinario. O sea, saca a Pelé de acá. Ya, o sea, no va a Barranque. No, no, no. Ah, ya. No. O sea, le pegaba con la izquierda, le pegaba con la derecha. Era fenomenal, se lo pasaba como quería. Era guapo, o sea, es incomparable. O sea, es incomparable. Tú se lo puedes preguntar a los ex jugadores, no a Messi ni a Maradona, pero a los ex jugadores de antes es incomparable. ¿Verdad? ¿Verdad que siempre usted habló ahora, que Pelé es una gran historia, que Messi está cerca de él? No, Messi está cerca de Maradona. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que, a mi ver, con Pelé todavía no da para ser. O Maradona era muy vistoso cuando jugaba, llamaba mucho atención, mucho más visible que Pelé. Pelé era más inteligente, entendía más el juego. Cuando hablamos de fútbol, a Pelé no lo pongas nunca, porque Pelé es de otro planeta. ¡Sí!